¡Hola mis amores! El día de hoy les traigo la reseña de otra base colombiana y esta fue una que me pidieron muchísimo porque no había mucha información en internet al respecto, solamente tiene como dos reseñas aparte de esta así que el día de hoy la vamos a reseñar a profundidad y les voy a contar todo lo que yo sé sobre esta base de la marca Tiza como ustedes pueden ver ya la tengo por aquí, así que ya tengo una idea bastante bien formada de lo que pienso sobre esta base y sin más preámbulo vamos a empezar y bueno mis amores vamos a empezar por lo que nos importa a todos y es el precio esta base la pueden conseguir de dos formas nada más porque no es una base que esté así como muy muy grande en el mercado las pueden conseguir en las tiendas Cosmetic Shop en las ciudades que les voy a dejar listadas por aquí pero si ustedes no viven en esas ciudades así como yo, yo la compré por la página paraellas.co que es la única página que tiene esta basecita y bueno mis amores esta marca Tiza es la línea económica de marketing personal si no estoy mal yo hablé con ellos y eso fue lo que entendí así que esta marca solamente la van a encontrar a través de la página que les digo y a través de las tienditas que les dije el precio de esta base es de 10.900 pesos pero si ustedes la piden por internet el envío vale 12.000 pesos así que van a terminar pagando más por el envío que por la base así que yo creo que saldría un poquitito mejor como pedir otras cosas además de la base para pedir el envío porque la caja en la que viene es bastante grandecita así que asumiría que el envío costaría lo mismo pero yo solamente pedí esta base que era lo que iba a reseñar y me terminó costando todo 22.900 pesos. es una base bastante económica y cuenta con 30 gramos de producto que es más o menos lo estándar así que por ese lado me pareció que el precio está bastante bien pero no tiene una gama grande de colores realmente tiene 1, 2, 3, 5 colores tiene un color que se llama gitano, aceituna, ocre, canela y claro claro es el que estoy usando en estos momentos y los tonos siento que tienen como diferentes subtonos aceituna y claro son los únicos que pareciera que tuvieran un tono un poquitito cálido pero realmente esta base tiene un subtono rosado yo más adelante les voy a enseñar cómo la acomodé con un truco que me enseñó mi amiga Paz pero realmente es una base con un subtono rosadito y como les digo tiene un poquitito de limitación en la gama de colores el día que yo recibí esta base cometí el gravísimo error de aplicármela sin haberme puesto crema hidratante antes y como ustedes saben mi piel es normal a seca así que yo tengo algunos parchecitos de resequedad que tengo que trabajar casi que todos los días para que no se vean tan tan resecos entonces esta base se agarró a todos esos parchecitos de resequedad y por eso yo no la recomendaría para pieles que sean muy muy secas o para pieles maduras porque marca las arruguitas y se agarra de los parchecitos de resequedad pero les voy a contar cómo la he venido usando y lo que yo hago es primero exfoliarme muy bien el rostro y lavarme con un jaboncito suave el que yo uso es el jabón de avena de la marca de Ana María y después de haberme lavado y exfoliado bien el rostro me pongo cremito humectante y ahí sí ya me puedo poner la base y se ve bastante bastante mejor y es una diferencia de aplicación del cielo a la tierra y hablando de métodos de aplicación yo lo apliqué con la brocha primero de este lado y realmente tiene más cobertura se aplica parejito pero el acabado es bastante feo es como reseco, es raro, se queda como encima de la piel no se combina bien con tu piel y se ve como si tuvieras una película densa de maquillaje sobre la piel así que no se ve para nada bonito pero la aplicación con la esponja es una cosa totalmente diferente así que yo recomendaría la aplicación con la esponja porque deja un acabado mucho mucho más como de piel hace que la base se combine más con la piel por ser redundante pero el acabado se ve mucho más bonito con la esponja que con la brocha aunque como sucede muchísimas veces la esponja hace perder un poquitito de cobertura pero hay que sacrificar unas cosas por otras en cuanto a cobertura esta es una base que en una primera capa nos va a dar una cobertura media es bastante pigmentada y en una segunda capa nos va a dar una cobertura casi alta es media alta, no les va a borrar así que todos los barritos y todas las cosas pero si es muy buena la cobertura que tiene sin embargo esta no es para nada como la base de Ana María porque el acabado que tiene es un acabado pesado no importa si ustedes lo aplican con brocha, con esponja, con los dedos, con lo que sea el acabado es pesado porque la textura es bastante densita y por lo mismo que tiene una alta pigmentación termina viéndose no muy natural en el rostro como les digo esta base la he usado ya varios días y me he dado cuenta que recién aplicada no se ve muy bonita se ve como muy muy falsa, se ve muy muy de maquillaje o sea no se ve para nada como casual, como que se te combina con tu piel, no como les digo el acabado es bastante notorio que tienes maquillaje pero a lo largo del día se va combinando con los aceites naturales del rostro y se empieza a ver un poquitito más bonita el acabado tiende a ser más bonito a lo largo del día pero realmente nunca se ve natural en el empaque no dice para qué tipo de piel es ni qué cobertura tiene solamente dice maquillaje líquido, tiza con filtro solar y ya nada más entonces no tenemos mucha información respecto a eso pero como les digo tiene muy buena cobertura el acabado es bastante pesado y yo no lo recomendaría para pieles secas o pieles maduras porque se va a agarrar a eso seco y se va a agarrar a esas arruguitas pero realmente yo creo que en una piel grasa si puede aguantar un poquito porque durante el día no pierde casi nada de cobertura y dura igual que como uno se la puso en la mañana pero un poquito más bonita cuando se combina con los aceites naturales del rostro y hablando de que esta base tiene filtro solar tiene un flashback nivel Dios esta base no es para fotografía para nada porque les va a regresar el efecto fantasma así que esta base yo no la recomiendo para fotografía yo la recomendaría como para una salida en la que ustedes no se van a tomar fotos con flash pero necesitan estar como muy bien cubiertas, muy bien arregladas realmente en los días que la usé sí me sentí como muy confiada de que mi piel se veía bastante parejita pero es algo que ustedes van a sentir durante todo el día esta base se siente puesta en el rostro tiene un acabado lindo pero como les digo sí se ve como maquillaje a la distancia que están ustedes en estos momentos no se ve para nada mal la base si te miran a una distancia prudente como de medio metro esta base se ve bastante bien, la piel se ve súper parejita pero si alguien se acerca mucho a ti y te ven de cerca van a ver como la base queda sobre la piel y no se combina con la piel y ahí es que se torna medio rarito y lo digo porque ayer fui a cine a ver La Mujer Maravilla que es una película que la recomiendo muchísimo y mi novio se acercó y me decía esa base se te marca arriba de los labios, en la nariz, en la frente y yo sí, yo sé entonces si están a una distancia prudencial no van a ver ningún tipo como de efecto raro pero si alguien se te acerca realmente sí se ve que se marca en la parte que tengas arruguitas o en la parte que hayas puesto más base de lo normal entonces ese es el único problema que yo tengo con esta base la otra cosa que no me gusta mucho de esta base es que tiene la compita tapada con una tapita transparente y eso hace que esto se vea bastante sucio muy rápido realmente hoy la limpie pero les voy a mostrar cómo se ve después de una semana de uso se ve bastante sucia y eso no es como muy bonito sería muy chévere que le pusieran una tapita de otro color y eso como que arreglaría bastante las cosas pero respecto al resto del empaque el hecho de que tenga una pompita es excelente y el hecho de que esté en un tarro de cristal como matificado la hace ver muy 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 bella es una base como que el empaque se ve bastante bonito no se ve para nada para nada barato y eso es un punto que a mí me gusta muchísimo de esta base y bueno mis amores les voy a dejar aquí una lista de los pro y aquí una lista de los contra para que ustedes vean qué es lo que a ustedes si les sirve o no les sirve de esta base para que puedan tomar la decisión de comprarla o no realmente yo sí la voy a seguir usando porque me gusta cómo se ve a una distancia y aplicada una sola capa si es construible, si les va a dar más cobertura con dos capas pero se ve terrible entonces yo recomiendo una sola capa aplicada con esponja les va a dar una cobertura media y se ve bastante bonita yo la seguiría usando no me importa mucho que se vea como pesadita pero realmente para fotografía y este tipo de cosas no sirve entonces ustedes tomen la decisión espero que esta reseña les haya servido recuerden que las amo con todo mi corazón y nos vemos en el siguiente video ¡Chao!